Este es un buen lugar para vivir, no hay olor a insecticida, estamos a salvo, saquemos nuestras máscaras, no huele nada Nuevo Rite mata moscas y zancudos sin aromatizantes, su exclusiva fórmula con bien activos insecticidas, con solventes especiales, evitando los olores a químicos intensos Nuevo Rite mata moscas y zancudos, los mata bien muertos